No solamente fuimos por más, sino que ganamos la final más soñada del mundo. Creo que eso es lo que nos merecíamos y no se compara con ahora y no hay comparación. La tengo pegada de chiquito, por un momento la dejé de lado. Milota parada, ilusión de gol para el River. Acá está Gallardo, golazo. ¡Gol! 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 ¡River! ¡El único Gallardo! ¡La ventura en tu palo! ¡River 2! ¡Vencen! ¡Poncio! Pelota para el topo se viene. ¡Ahí está lo tiene! ¡Gol! 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 ¡Dos en tomorro! Los River! Lo hizo el Keco, señores, a los nueve minutos del primer tiempo, temprano, primer gol de la noche. Que cuido del equipo boliviano. Lanzo para el Keco, qué lindo lo que hizo el Keco, que lindo, que lindo, que lindo el Keco... ...viene para Cabernet... José Tomorrow, no digas ni nada José Tomorrow, no digas ni nada ¡Golazo! ¡Gol River! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el quejo! ¡Viva Villalba! ¡Extraordinaria! Controló en el aire como pocos Villalba y con pase atrás, Tomás, así lo le dijo Alcabegol, Garand River 35 minutos del primer tiempo esperando el clásico en la bombonera José Tomorrow A Castillo, al lugar a Castillo, sigue a Castillo, siempre a Castillo ¡Gol! ¡Aymar! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol River! ¡Ay, Maradona la clavó en un ángulo a Aymar y ríe a River y ríe con el payaso por Aymar está clasificándose para la segunda fase de la Mercosur ¡Hazlo en un ángulo a Madrid! ¡Gol! 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 Ya no encuentra cabida Esto que al primero la metió para Nacho Nacho la levantó para nadie La bajó ahora Es Pitti Esto para que una nombra Y la gente mira maula Pero viene el piso No hay problema Por la izquierda Tiene amigos para Fátima Aguante y le va a dar La saca para Baleisandro ¡Gol! 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 ¡Rivel el surdo que me encanta de lesandro De la metida en el ángulo! ¡Rivel empata el partido 1-1! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Que cierre para River! ¡Que cierre para el Pitti Martínez! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gol! 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 Un abrazo a River, apareció el colombiano, apareció Teófilo, un aplauso a River, fue asociado colectivo y profundo, el taquito de Kabenagi, el juego corto de Nenema, la gran aproximación, un gran impecable centro de Carbonero. Lleva Valjioni, Lleva Valjioni, señores y señores, el centro es de Rojas, Tresegueiro. El onda, Monsieur David Tresegueiro. Domínguez Valchori Domínguez Sale a Yala Gol 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 El River El River va a corrido Del campo Domínguez Sale a Yala Se apuró el arquero Define el Choy Domínguez Señores 30 minutos Y aquí está Martínez 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 Gol 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 El River Lo hizo Gonzalo Martínez A los 28 minutos Segundo tiempo River Daos En el exterior Aquí toque buscando la devolución Al 8 Va Gorosito Va picando a 8 Va Gorosito Vale pegó Gorosito Gol de River Gorosito River Gol de 0 Gorosito Qué bien, qué bien jugada esta pelota Sale de Gorosito Como vieron ustedes Pocando El Coco Gol 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 De River Nacho Coco Señoras y señores Ahora A los 32 minutos y medio No empate River Están 1 a 1 El izquierdo está esperando la pelota El surdo día Vidalba Bien Villalba A Villalba A Villalba Y golazo, golazo, golazo Vidalba Gol 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 Y la deja ruido Venía por el Kaminagui Kaminagui ¡Eh! Gol 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 River del Kaminagui Fernando Kaminagui Qué derechazo sacó En lo más alto de la tabla De los goleadores El Kaminagui River 4 Quisierma Ahora 1-0 Luis Kaminagui 33 Galete Perizzo Angel para pegarle Angel que espera Que viene el colombiano Ángel El golazo Gol Gol De River Juan Pablo Ángel Después de una jugada personal Inolvidable River 2-1 Llega Auque Llega Nacho Lo quiere Nacho Gol 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 El río era el rey, más rey que nunca lo hizo David Treseguet. Subnos a un tremendo equipo. La gente está tomando más. Martín de la bomba. No te vas a parar un montón de años y es elévitar. No te vienes a ver el sonso del minuto. Ya está, no sé, yo ya tengo un contenedor. No te voy a dar un montón de cosas. No toda mi vida, que ya te estoy amocando. Y no toda mola va, no te vas a parar. 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 Ferrari, Ferrari, para Acevedo, para Acevedo, para la mera, para Acevedo, para la mera, por favor, para la mera. ¡Por favor, para la mera! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Para correr, River! Una pared sensacional entre Acevedo, y la mera, y Pavone, y la mera, la punteó con el pie derecho para terminar en un golazo de Ranzívar. Enzo Pérez, ahora Garrata, Capinola va a hacer un gol hoy. Señoras y señores, Enzo Pérez, sigue Enzo Pérez, una que hizo, Enzo Pérez, va, 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 viene, viene, sí, ¡ah! ¡Gol! ¡Gol! Enzo Pérez, señoras y señores, veintiún minutos y medio, ya que tenía para decir, la fe que se tuvo en la personal, 8 a 0, ganando Rina Pérez. ¡Gol! 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 Ya no creo, no creo en el azar, nada más, todo esto tenía que pasar, gracias Caja de Empleados, Robina Especial, y River 3, San Julio. ¡Gol! 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 V haben, con cuidado en en-lisera, la playa donde ninguno se va ni a saber, salvo querida, querida kinesto! ¡Ahí va! la diferencia ha que tan deちゃんjeτα. River 1 al 2 y 0 a los 10 minutos del segundo tiempo Tremendo El pibes de arriba A buscar la pelota Y la idea es votarlo, que no siempre dirán lo de la triple A Ataca Kemenaki por arriba Golazo Gol 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 Golazo Por River Golazo Kemenaki Kemenaki Le gritaban el Kamegol El Kamegol Antes de empezar el partido Y cuenta razón mi amiga Kemenaki a los 26 minutos del segundo tiempo Rompió el bote Gorocito Gorocito, sigue Gorocito El profesor al arquero Su canción Su propio redondo Gol Derribe Torocito ¡Aquí está! Aprovecha la salida legal y se la levantó. ¡Aquí está! ¡Lo siento! ¡Bien! ¡Lo siento! ¡De arriba, arriba! Mora, espera Caprov, viene el centro. ¡Aquí está! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué? Y Nacho por adentro y Prato va, y Nacho por adentro y Prato va, tiene el suyo, Prato. Prato, y Nacho por adentro y Prato va, y Nacho por adentro y Prato. Vamos a reentrar, un golazo para River. Cinco minutos, cinco minutos. Cinco minutos, Jolani. ¡Ay, ay, ay, yo pagué yo! Regaló Malcunda, reentregó para Quintero. Quintero enganchó, aquí va Quintero. No sé si no cuándo se quiere, la boca que recorre el teléfono que llora, ni las voces en la radio, ni las noticias de ayer. ¡Gol! 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 ¡Quintiro! ¡Burrezco! ¡Gol! 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 ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Gol! 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 ¡Qué brazo! ¡Golazo de cojo señores! ¡Qué animal qué bestia! que animal que viste a gambetear todo agarró un ataque de Maragos Javier, de la cruz para Pinola si te gusta Pinola, Pinola no deja atrás del pite al arca GOOOOOOOLA GOOOOOOOLA ya va Río, hermano Pinola muy bien y el pite también está de primera y adentro que pedazo de gol, pero tiró Moncio, ya apuntó, disparó GOOOOOOOLA GOOOOOOL GOOOOOOY GOOOOOOOLA ... GOOOOOOULL GOOOOOOOD Cántalo, 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 Cántalo. ¡Gooooooool! ¡Gooool! ¡Gooooool! ¡Gol! Derribe de Coco, Listo gol, Liza suave, Siempre hay un gol de Coco, 36 minutos, Señora, sí, señora, River 2. Gutiérrez, pelota para Mayara Que gana la Juana, va a colocar el centro Devolvía Torres Milo, Mayara debajo Gutiérrez, ¡Molá! ¡Gol! 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 Certificado, rubricado para este gol que vale Insiste Martínez, adentro ¡Penny Fernández! ¡Ahí está! ¡Chilena, viene! ¡Gol! 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 Martínez, cuarta, lo hizo Señoras y señores ¡Qué partido! Segundo que le narramos a este pibe 27 minutos y medio 27 minutos y medio 27 minutos y medio ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡A la furia, a la furia, a la furia! A los 11 minutos, Darío Fernando, Usain, River 1, van fin cero. Voy a ver, remate directo al arco. Atención, va Buleri. Buleri le pegó... ¡Gol! ¡Gol! Derriba el play en Sobuleri. Dos minutos, 50. Espectacular, le dijimos, Buleri. Le pega fuerte y bien, directamente al arco. Nada pudo hacer, Andy. Para River, JJ López. Percha Carraco, JJ, va de Kimi, JJ... ¡Gol! ¡Gol! Derriba el play en Sobuleri. Cinco minutos, JJ López. Uno para River, cero para Kite. Medina, 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 Medina. Carabin, Carabin, ¡Gol! 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 Uno de tiro libre, empata River. Independiente, uno de River, uno de tiro libre. Carabin. La misma subiendo Altamirano, lo espera Da Silva. El toque para Medina, 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 qué golazo. ¡Gol! ¡Gol! La punta llegó. ¡Gol! ¡Gol! El River, Terminator, parecía. El Mencho, Medina, beso, la midió. Esperó que llegara justito donde él quería. Metió esa fantasia impresionante. ¡Gol! Tiene el término. Ahí va. ¡Pasa de mal, le pegó! ¡Gol! ¡Gol! Cuicula hotel libre, empatía. ¡Gol! Atrizio Grandi, adentro de esa pelota Atrizio Grandi, al final de Seke A El Samendi y le bajó Corazito y le bajó, pero abajo a El Samendi y le pegó Ahí van a dar gol 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 Del River Pobla y más de tiro libre, River 1 con El Sirio Bien el envío de Kempes Alonso hacia atrás, le pegó, pasa a la gol 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 De River Play, minuto 30 Daniel Pasarela Alonso la bajó de cabeza para Daniel Pasarela Y abajo llega el Menchon Menchon Gol 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 El fieler, va a llegar a ser el millón del corno, arriba a los lados, ya que ha metido esta furia, no hay caballón. Álvaro se va a arrematar el gol. Gol de River, Álvarez. 6 a 1 van en conjunto de Ramón Díaz, que espera por el segundo tanto de miles para ser campeón. Último tema. Último tema. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 El remoto le queda al sopebe, aguanta boca, aguanta la puerta del área, Quintero abrió, aquí va Julián Álvarez, está en el área passada, no puede ganar River en esta passada para Quintero, le pega de surro al arco, Quintero. ¡Gol! 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 El colombiano Juan Juan Perúrguencero, la puso como colombano, con un soberbio surroso, en el momento justo lo resalta, para que flotan los corazones, para que flotan la salvación millonaria, con esa complicada noche de fraña por River. Chau, buenas noches